No podemos minimizar como la pérdida de vidas humanas en algunos lugares. Esas acciones, esos hechos tienen que investigarse y tienen que resolverse jurídicamente, judicialmente. Pero en términos de la campaña, tuvimos una campaña donde lo peor que me pasó fue lastimarme el tendón dando fútbol. Entonces, ¿a quién le echó la culpa? No, estamos muy tranquilos y agradecidos con los equipos como Polán.